No estoy bien No estoy bien ¿Tú crees que yo hago más esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están aquí vengan ¿Tú lo tienes? O dime lo que me voy a ir de nuevo No me probaron la empanada de yuca Está bien, gracias Está bien, gracias Me he empezado el diablo Me he empezado el diablo Gracias No lo voy a saber ¿Cómo es? Yo creo Y tenemos también Un juguito Está bien, gracias Tranquilo En la GPS ¿Eso mismo? Sí Ahora se ha complicado con un factor No, no Lo que yo dije Lo que tú dijiste Que a mí me pareció Que hay cosas que bienvenido dice Que tú le comprueba Después lo corrí No, porque hay cosas que le hacen preguntas No, porque hay cosas que le hacen preguntas ¿Qué es que tú me has cogido? Vamos a hablar aquí Yo veo que tú estás hablando mucho Y te hablamos bien No, eso no No, vamos a hablar aquí Vamos a hablar aquí Se mata la vaca Se desueguen Yo no dije ahorita Que moca Y yo no he venido A comemos bombe Me ha traído un bache verde Hasta una rancheta Que hay un bache verde Que hay un bache verde Yo no lo dije 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 Pero que yo he venido Los primeros que tú Me ha traído Yo no lo dije Yo no lo dije Nadie la sabe Pero el viento de mi madre He venido mi amor Cayo con la chuchería todos los días Me voy a ver La misma gente La misma gente La misma gente Ahora la misma gente Si tú no conociste Oye Estos momentos han hablado Diga la misma gente En la sala larga Más de 40 años Más de 40 años ¿Y qué pasa con eso? Que tú no existís Y para uno Saber la cosa Tienes que existir Tienes que saber Tienes que saber Yo estaba con los personales Que yo les compraba a chucherías Yo tenía pincho y aguja Que andaba una bicicleta de canado Dos ablumens por un peso Que se iba a botar para la cocina Dos calzoncillos por otro Y cuando llego a Ollas Grandes Dicen Venga acá Pero ve ¿Tú sabes quién es? Y les vendo Jame hablar Jame terminar El canal que yo pongo para ganar Porque yo lo puedo ver Yo ando Ando Y vas a terminar Porque te vas a hablar Si quieres que me ponga duro Si quieres que me ponga duro Si quieres que me ponga duro Bienvenido Ustedes me metiendo por ahí Voy a estar en la bicicleta de canado Si pero Ubardo Te ha tragado No 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 en el vehículo es una pregunta y pero y y yo sí el engañar al otro el engañar al otro el está por los indios ya callado ya pero sigan ahí el trajo los esclavos los chiles baipeanos los trajos de esclavos los africanos los trajos aquí sí, pero que no te enseñe una cosa falsa a una gente para robarle la riqueza este hombre es habladores no le robó el oro por el pejito a los ciudadanos ¿quién fue la palma de sobra? 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 ¿quién? más que tú ¿quién está agitado? ¿quién está agitado con Liborio? rapaz rapazi ahora va a decirme porque yo lo digo me rompe grasa la gente ¡no, eso es la historia mejor que repite lo que yo digo ¡cabrón! ¡cabrón! la honestidad la honestidad del diá soy yo ¿puyas que eche la historia? porque la veo habladó todo el mundo que se acuerda a las 3 a las 4 ellos no mataron como me mierda que son cosas que en 1905 los americanos tratan de matar a los rafael como repite yo me voy a parar el presidente la república se llamaba rafael ferriberto bonelli rafael ferriberto bonelli que hizo bonelli que fue presidente pero después del presidente que hizo chido presidente comandar comandar que lo voy a decir claro rafael ferriberto le mandó al coronel caballo 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 fue el general mandaba una compañía de caco blanco y cuando el general fue tiraron un tiro de la aviación y bombardeo cuando el coño callado y no hable no hable más nada porque esa historia de palmasola en casa había dos que salieron huyendo de palmasola matan al general felipe rodríguez reyes y el hijo que era aviador compañero amazona donde estaba el mellizo matan a uno de los mellizos matan al general y ahí mismo había el fuego y el general dijo yo no tengo miedo yo voy para la mitad porque no podemos hacer una masacre aquí en Amazonas usted no sabe de eso usted puede hablar de eso yo no paso vergüenza ni yo tampoco usted la paso ahora mire porque usted está hablando cosas que no son entonces dino donde se ha equivocado cuando usted preguntó sobre lo de Colombia bienvenido que usted cree que usted opina a quien fue que usted le dijo cuando quien estaba hablando entonces el equivocado de usted porque yo me equivoqué es lo que dije pregúntale es que él mismo aquí no está llamado pregúntale si yo me equivoqué pero para el compromiso usted está hablando culo de Colombia usted está hablando mierda porque tú no está hablando de nada él me pregunta a mí y tú saltas porque tú quieres ganarte la gloria no eso no yo tengo 77 años y claro que tengo yo frizado claro que tengo yo frizado trigo me de mamila para que te calles cuatro años a mí un borracho me dio una trompa y usted bebió media traesía me dio una trompa y yo sabe se bebió media traesía y después le dio otra y yo no bebo no por eso por eso yo no lo mentira usted está concierto me bebi la mitad de ron y después lo que yo dije lo que tú dijiste porque yo le he hecho un que dice y dice mucha gente que tú le pichas chupalo va a comer ese chivo este hombre llamando no no déjalo ahí no déjalo ahí el pastor si llame el pastor me llame déjalo ahí te voy a tumbar este dejo no te lo vuelvo a hallar déjalo ahí ve más vamos a ver y es que tú vives con él porque eres maricón tú hay a cualquier convertido tú hay yo yo que te doy también porque nosotros hablábamos cuando me llamo porque me llamo cuando me llamo hablamos de la Biblia y yo cuando tú lo hablas donde yo no lo creer allá oye donde yo amo usted no lo va yo sé que lo sabe no lo sabe todo ok yo te puedo decir yo te voy allá yo papá yo papá pero no debiste decir que no debiste no debiste no se equivoque que tú no no debiste ni toda la historia me la paso por aquí mira si en la sursa no hay un caño de río no debiste no hay un caño que no hay un caño no hay un caño